Estas últimas semanas el video de un caracol infectado por un parásito que controla la mente se ha vuelto viral en la red. El movimiento del parásito dentro del caracol así como sus colores ha dejado intrigado a muchos. Muchos nos hemos preguntado qué es, cómo llegó ahí y si realmente es verdad que el parásito controla el caracol. Vamos a responder estas interrogantes a continuación. Pero antes te pido un pequeño favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ser parte de esta comunidad. Ahora sí, comencemos. El video antes mencionado fue filmado en Taiwán por Lin Ruan. Él estaba caminando muy contento por el bosque cuando se encontró con esta intrigante imagen. El video luego se difundió en internet donde finalmente llegó a los ojos del biólogo Mike Inoue, quien lo publicó en la red social Twitter y rápidamente se volvió viral con más de 7 millones de visualizaciones. El parásito dentro del caracol parece ser del género Lecocoridium, una lombriz inteligente que utiliza gasterópodos como caracoles para vivir dentro de ellos. Una vez estando dentro del cuerpo del caracol atraen a las aves, logrando así infectar las aías también. Las aves, generalmente especializadas en capturar caracoles, son atraídas por los destellos en el tentáculo producida por los parásitos. El popular video muestra la etapa larval del gusano. El parásito empieza a controlar al invertebrado quedándose entre los ojos y la cabeza. Se ha observado que los caracoles infectados pasan más tiempo en lugares altos e iluminados por el sol. Esto es para que las aves los vean y los coman. Una vez que las aves comen a los caracoles, el parásito tiene ahora un lugar nuevo donde vivir. Los caracoles infectados se han denominado caracoles zombies por esta razón. No es normal que ellos estén en lugares altos, pero al ser controlado por los parásitos, estos empiezan a subir a lugares altos esperando ser comidos por las aves. Una vez que algún pájaro incauto coma el caracol infectado, este parásito llega a la edad adulta dentro del tracto gastrointestinal del ave. Una vez dentro del ave, el parásito madura y empieza a poner huevos. Huevos que son finalmente expulsados mediante el excremento. Ahora te voy a hacer una pregunta y tienes 5 segundos para responderla. ¿Sabes quién termina comiendo esos huevos? Respuesta correcta, los caracoles. Y así el ciclo de vida del parásito empieza nuevamente y con ello el sufrimiento del caracol y la espera de alguna ave incauta. Déjame tu comentario para saber qué te pareció el video, eso nos ayudaría mucho a mejorar. Nos vemos en el próximo video.